...en la búsqueda de acuerdos políticos... ...es inaceptable, ilegal y amoral... ...y ayer ganamos... ...que ganó y a Guañán es Cataluña... ...España es una humillación... ...España, que es un país que vive extorsionado... ...inadmisible e inaceptable... ...así es imposible comandar. ...ser la de Emiliano García Page que usa un tono incluso más duro de lo habitual. García Page piensa que el gobierno ha traspasado un límite peligroso... ...y se pregunta qué hubiera pasado si fuera Vox... ...el que quisiera las competencias de inmigración. Si las competencias las pidiera Vox... ...todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Estos días los vivo con una sensación muy desoladora, ¿no? Muy desoladora. La impresión que puede tener cualquiera que nos vea... ...es que España está ahora mismo en una especie de laberinto. Lo que estén planteando es que el gobierno gobierne con camisa de fuerza. ¿Hasta cuándo? ¿Y para qué? Lo que no podemos tener es una política de infarto tras infarto. Lo que no puede estar un gobierno es de alquiler. Eso bajo ningún concepto. ...a paso, ¿no? Creo que estamos ni siquiera 12 horas desde que se produjo la votación. Tenemos que trabajar una ley orgánica, todos los detalles que eso conlleva. Vamos a trabajar una ley orgánica y ahí veremos los detalles. ¿Y qué dice la Constitución a todo esto? Bueno, pues en el artículo 149 leemos que el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, sobre inmigración también, extranjería y derecho de asilo. Aunque luego el artículo 150 de la Constitución se abre a que esa competencia pueda delegarse a las comunidades autónomas. Para eso habría que aprobar en el Congreso una ley orgánica con mayoría absoluta, con 176 votos. El gobierno, en principio, necesitaría los votos a favor de todos sus socios. Ángel Carreira. Sandra, será una ley compleja, lo reconoce así ya el gobierno, dando a entender cómo podría ser esa negociación con todos los socios a partir de ahora de esa letra pequeña, letra de la que no se ha dado a conocer ningún detalle. Queda mucho por desarrollar en los próximos meses, es lo que admite la vicepresidenta Montero, hasta conocer qué competencias exactas se delegan, qué recursos cede el Estado. Y aunque ha habido ya un primer contacto con el gobierno catalán, Moncloa no aclara si tendrán control de fronteras o podrán hacer expulsiones. Gracias Ángel. Junts se apunta a otro tanto frente a Esquerra Republicana, que es el partido que está gobernando en Cataluña y por lo tanto es el que tendría que gestionar esta nueva transferencia. En Esquerra no están en contra, pero quieren conocer, dicen, la letra pequeña. En Junts llevan tiempo ya endureciendo su discurso sobre inmigración. Paula Silvestre. Pues sí, los de Puigdemont dicen que el Estado no ha estado a la altura y que por tanto Cataluña debe tener las competencias íntegras en cuestión de inmigración. Quieren poder decidir sobre los flujos migratorios y los permisos laborales, pero ojo, ya varios alcaldes de Junts han pedido la expulsión de los inmigrantes reincidentes. Queda claro que los independentistas van a hacer valer los siete votos que invistieron a Pedro Sánchez y además aseguran que esta legislatura avanzará en la medida en la que Cataluña siga consiguiendo concesiones. Junts además saca pecho ante Esquerra reivindicando sus logros. No es tanto lo que se aprueba, sino cuánto ha costado, incluso cómo lo anuncia quien lo negocia. En este comunicado Junts presume de lo conseguido, de la delegación de competencias de inmigración y aquí está la primera clave. Se puede delegar en una comunidad autónoma. Porque el ministro habla de delegar, pero la portavoz del gobierno en cambio dice que será una transferencia, que es distinto. Para hacer esa transferencia en materia de inmigración. Y si la fórmula ni siquiera Moncloa la tiene clara, menos las consecuencias. Junts anuncia una política integral en este tema. El de la inmigración. Por cierto, una de sus reclamaciones clásicas. A la gestión de la inmigración. Algo tiene que ver, según los últimos barómetros, que el 65% de sus votantes creen que en Cataluña hay demasiados inmigrantes. Extremismo, de xenofobia, de odio. Es más, no hace tanto Sánchez llegó a acusarles en el Congreso de racismo. Eso también ustedes se lo tienen que hacer ver. Tres años después, ahora Junts sugiere que con estas competencias podrán controlar cuantos inmigrantes entran o el idioma en el que hablan. Un tema importantísimo, que es el tema de la lengua. Y Cataluña ha de poder decidir en el tema dels fluxos migratorios. Porque nosotros, como país y como nación, nos jugamos mucho con este tema. Pero hay más, porque Junts ha negociado unas competencias para un gobierno en el que en realidad está Esquerra y ellos dicen que no sabían nada. Hemos exigido conocer la letra pequeña. Hasta ahora no hemos tenido esta respuesta. El debate de fondo es electoral. Esa pugna interna en el independentismo. ¿Por quién gobierna Cataluña? Paso a paso, ¿no? Creo que estamos ni siquiera 12 horas desde que se produjo la votación. Tenemos que trabajar una ley orgánica, todos los detalles que eso conlleva. Vamos a trabajar una ley orgánica y ahí veremos los detalles. ¿Y qué dice la Constitución a todo esto? Bueno, pues en el artículo 149 leemos que el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, sobre inmigración también, extranjería y derecho de asilo. Aunque luego el artículo 150 de la Constitución se abre a que esa competencia pueda delegarse a las comunidades autónomas. Para eso habría que aprobar en el Congreso una ley orgánica con mayoría absoluta, con 176 votos. El gobierno en principio necesitaría los votos a favor de todos sus socios. Ángel Carreira. Sandra, será una ley compleja, lo reconoce así ya el gobierno, dando a entender cómo podría ser esa negociación con todos los socios a partir de ahora de esa letra pequeña. Letra de la que no se ha dado a conocer ningún detalle. Queda mucho por desarrollar en los próximos meses, es lo que admite la vicepresidenta Montero, hasta conocer qué competencias exactas se delegan, qué recursos cede el Estado. Y aunque ha habido ya un primer contacto con el gobierno catalán, Moncloa no aclara si tendrán control de fronteras o podrán hacer expulsiones. Gracias Ángel. Junts se apunta a otro tanto frente a Esquerra Republicana, que es el partido que está gobernando en Cataluña y por lo tanto es el que tendría que gestionar esta nueva transferencia. En Esquerra no están en contra, pero quieren conocer, dicen, la letra pequeña. En Junts llevan tiempo ya endureciendo su discurso sobre inmigración. Paula Silvestre. Pues sí, los de Puigdemont dicen que el Estado no ha estado a la altura y que por tanto Cataluña debe tener las competencias íntegras en cuestión de inmigración. Quieren poder decidir sobre los flujos migratorios y los permisos laborales, pero ojo, ya varios alcaldes de Junts han pedido la expulsión de los inmigrantes reincidentes. Queda claro que los independentistas van a hacer valer los siete votos que invistieron a Pedro Sánchez y además aseguran que esta legislatura avanzará en la medida en la que Cataluña siga consiguiendo concesiones. Junts además saca pecho ante Esquerra reivindicando sus logros. No es tanto lo que se aprueba, sino cuánto ha costado, incluso cómo lo anuncia quien lo negocia. En este comunicado Junts presume de lo conseguido, de la delegación de competencias de inmigración y aquí está la primera clave. Se puede delegar en una comunidad autónoma. Porque el ministro habla de delegar, pero la portavoz del gobierno en cambio dice que será una transferencia, que es distinto. Para hacer esa transferencia en materia de inmigración. Y si la fórmula ni siquiera Moncloa la tiene clara, menos las consecuencias. Junts anuncia una política integral en este tema. El de la inmigración. Por cierto, una de sus reclamaciones clásicas. A la gestión de la inmigración. Algo tiene que ver, según los últimos barómetros, que el 65% de sus votantes creen que en Cataluña hay demasiados inmigrantes. Extremismo, de xenofobia, de odio. Es más, no hace tanto Sánchez llegó a acusarles en el Congreso de racismo. Eso también ustedes se lo tienen que hacer ver. Tres años después, ahora Junts sugiere que con estas competencias podrán controlar cuantos inmigrantes entran o el idioma en el que hablan. Un tema importantísimo, que es el tema de la lengua. Y Cataluña ha de poder decidir en el tema dels fluxos migratorios. Porque nosotros, como país y como nación, nos jugamos mucho con este tema. Pero hay más, porque Junts ha negociado unas competencias para un gobierno en el que en realidad está Esquerra y ellos dicen que no sabían nada. Hemos exigido conocer la letra pequeña. Hasta ahora no hemos tenido esta respuesta. El debate de fondo es electoral. Esa pugna interna en el independentismo por quien gobierna Cataluña. Expulsar a la Policía Nacional de Cataluña. Saludamos a Iván Domínguez, el ex-portavoz del sindicato policial Jupol. Muy buenos días, Iván. Hola, buenos días, Susana. Entiendo que, bueno, esta es parte de vuestra preocupación, que esto suponga la salida de la Policía Nacional de Cataluña. Pero, ¿los vuesos pueden asumir una competencia como esta? Ellos a priori dicen que no. Casi con toda seguridad no, porque los propios sindicatos de Mossos de Escuadra están diciendo que les faltan efectivos para realizar las labores propias de seguridad ciudadana. Es más, Cataluña creemos que tiene un problema de seguridad. Están pidiendo más efectivos. Ha habido un acuerdo entre el gobierno y Esquerra para implementar una partida muy importante para aumentar esos efectivos de Mossos. Y simplemente para realizar labores de seguridad ciudadana, policía judicial, etc. Pero desde luego no podrían asumir las labores que son exclusivas de la Policía Nacional, como es la extranjería en Cataluña, que es muy importante para nosotros. Y que esto creemos que podría suponer la paulatina desaparición y expulsión de la Policía Nacional de Cataluña, que probablemente es lo que pretenden desde Junts. Claro, los Mossos tendrían que hacerse cargo de los CIES, de los Centros de Interramiento para Ciudadanos Extranjeros. Es una sobrecarga de trabajo para la que dicen no están preparados. ¿Esto ocurre en algún otro país de la Unión Europea? No nos consta, porque la inmigración, desde luego, como dice la Constitución en su artículo 149, es una competencia exclusiva del Estado, pero no solo eso. Es que es muy sensible y es una competencia estratégica para cualquier Estado. Europa tiene no solo un espacio económico común, sino una frontera común. No puede haber fronteras, no hay fronteras anteriores entre los países miembros y, desde luego, no puede haber entre comunidades autónomas. Cataluña no puede establecer cupos de los migrantes que va a aceptar o no y tampoco puede expulsar a los inmigrantes que ellos quieran, porque para eso hay una ley de extranjería que no se puede saltar a la torera, como están diciendo. Hay quejas en Cataluña por la multirreincidencia, esos delincuentes que constantemente son detenidos y no se les expulsa a pesar de no tener los papeles en regla. Pero este es un problema que existe en toda España y que entiendo que tiene una solución a base de un cambio de leyes. Efectivamente, habría que abordar una modificación de la ley de extranjería, pero hay un problema añadido que tiene que haber acuerdos de cooperación con terceros países. Porque si un país no acepta la expulsión o la integración de ese ciudadano de su país cuando España decreta su expulsión, es imposible expulsarlo. Y ese es el problema que está teniendo España, por eso no se están pudiendo expulsar. No sé si Cataluña Junts quiere tener una política exterior también de cara a la expulsión de esos inmigrantes. Realmente todo es perpéntico. Pues Iván Domínguez, muchísimas gracias.